Respecto al torneo, muy bueno, muy buen nivel de estructura, de la predisposición de la gente, espectacular. La verdad, muy recomendable para cualquier equipo que pueda venir, nos han tratado como si estuviéramos en casa. ¿Cómo han disfrutado el torneo? Imagino que lo han disfrutado. ¿Y cómo ha sido dentro de lo deportivo? Imagino que de mejor manera. Sí, estamos en una etapa de inicio del año en que estamos terminando de armar el grupo y bueno, nos ha venido muy bien para terminar de conocernos y para terminar de armar el grupo y que los chicos estén contentos. Lo han pasado muy bien. Bien, bien, bueno. A ver, usted decía recién, ¿es difícil porque están arrancando el año también desde lo deportivo? Sí, sí, estamos esperando a ver cómo se da el torneo que vamos a jugar, tanto en el torneo allá en Córdoba del Liga Cordobesa como en el torneo de AFA de Nacional B. Vamos a ver cómo, todavía le falta un poquito la estructura, pero estamos preparados para empezar en cualquier momento cuando se largue. ¿Cómo está el Instituto de Inferiores? Bien, muy bien. Estamos organizaditos, estamos tranquilos. La gente que está manejando el club, está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, de parte de la coordinación, mucho apoyo y mejorando, siempre hay cosas por mejorar. Felicitaciones. Muchas gracias y felicitaciones a los organizadores del torneo. La verdad que contentos, sobre todo por cómo termina el torneo, que era lo que venía un poco, era un desafío para nosotros para ver cómo estábamos para organizar un evento de estos, ya que en la institución no se había hecho nunca. Y bueno, creo que por lo que uno viene hablando con las delegaciones que ya se fueron, y algunas de las que están todavía acá, están muy contentos los profes. Creo que salió muy bien, creo que salió muy bien el torneo. ¿Han recibido a la gente? ¿Han recibido un buen marco? ¿Era lo que esperaban? Sí, es una categoría por ahí, las categorías más chicas son las más convocantes. Pero bueno, tuvimos, fue buen movimiento en estos días, hoy sobre todo. Así que, no, bien, estamos muy contentos, estamos muy contentos por el torneo, por ser el primer año. Es un, creo que queda el compromiso para ya ponernos a trabajar para el torneo el año que viene, ¿no? Eso iba, pues es el primer paso para algo importante. Sí, yo creo que es algo que, un poco el objetivo era trazarlo como algo institucional para el club. Y que bueno, en base a cómo nos iban, las cosas que obviamente habrá que corregir. Hablamos con clubes que organizan esos torneos, que uno puede tener tiempo para en estos días que ha compartido momentos. Y nos han tirado también ideas, la gente de Atlético San Jorge, que organiza un campeonato grandísimo. Así que, bueno, está todo dado para ya empezar a trabajar para el año que viene. Bueno, el instituto fue el campeón, digo, ¿has visto algo en la final? Sí, pude ver un ratito el partido, el primer tiempo. La verdad que era, me parece que el candidato, por lo que venía mostrando. Unión era un equipo que venía bien paradito atrás, pero ganó creo que el mejor equipo y estaba plasmado en el resultado, ¿no? Y una gran competencia también del local, de nueve. Sí, lástima que bueno, no pudimos, hicimos muy buena zona y no pudimos plasmarlo después en la clasificación. Ha sido bárbaro entrar entre los cuatro, ¿no? Pero bueno, buen campeonato también, buen campeonato. Y un gran fin de semana el nueve. Y un gran fin de semana, tuvimos la noche de los carnavales, con un hermoso marco y buen cierre. Bueno, el cierre ahora del torneo de esperanza celeste y esperando ahora para el partido del federal, ¿no? El viernes el partido de basque también, terminando invicto, que es algo también histórico. Así que, bien, bien, estamos contentos.